Yo llevo el cabrón triste verano Pensaste en el reloj, tienes el gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a la mañana me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mar de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿qué te dao tú besas? No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Los ojos de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Qué te da o te besas? Hear me 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 Gracias.